Oh, pequeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. Eva, ¿eres tú? Te he echado tanto de menos. ¿Qué? ¡Mi poder me abandona! ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡Rau! ¡Es mío! ¡Qué cojones! Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Megamicena. No te preocupes por la pequeña Rose. Me aseguraré de ser muy feliz. Así que ya puedes morir en paz y para siempre. No dejaré que te escapes. ¿Qué tal eso? Allá voy. ¿Entiendes el amor de un padre y su majaldad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? ¡Que Rose es hija mía y no tuya! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¡Basta de tonteras! ¡Ahora muere! Nunca he visto a un humano vivir sin todo. ¿Seguro que no eres uno de nosotros? ¡Esto es él! ¡No vas a entrar! ¡La Megamiceta me salvó de la desesperación! ¡Me dio este espléndido! ¡No poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¡Ah! ¡Pero qué impulsivo! ¡Cómo me beso! ¡Ah! Al final, todos mueren a un día. ¡Muere! ¡Y únete a la Megamiceta! ¡Por toda la eternidad! ¡Ah! 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 Bien, Ethan Winters! Creo que es hora de que debes de estar mis hijos. ¡Vamos! ¡Descansa! ¡Ni lo sueñes! ¡Si confino a Rose con la Megamiceta! ¡Mi hija podrá manifestarse al fin! ¡He esperado un siglo! ¡Un siglo! ¡No! ¡No por este! ¡Muele! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¿Por qué interrías? Rose ya no te sirve. Estás a punto de enriquecer. ¡Es mi maldita hija psicópata! Quieto. Tu vida se acaba, hija Winters. ¿Por qué sigues luchando? Lo vas a entender. Me.... Me encargaré de que mueras. Me encargaré de que mueras. Me encargaré de que mueras. ¿Por qué no mueras? Puedo tomar la forma que se me antoje Un paja Un piscito Una bruja Incluso pues Ni los sanguíneos Ni mis cuadros Nadie pudo consolarle durante años de soledad ¿Y si el problema eres tú, Miranda? No sabes lo que es amar de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Refumperaré a mi hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muere, 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 muere! No te resistes Basta de tonteras Mis deseos se harán realidad No dejaré que ni él ni nadie me quede al brazo Muere Aún me empiezo Muere Nadie interferirá en mis planes ¡Ganalla! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para asegurarme de que no volveré a verte Te convertiré en pasto Hasta la última fe en la vida ¡Mija! 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 ¡Mija!